Haití sigue luchando por recuperarse del huracán Matthew. Desde hace años han sufrido una indiscriminada tala de árboles que ahora les convierte en particularmente vulnerables a las catástrofes naturales. La deforestación alcanza el 90% de su superficie. Esta es una imagen de satélite de la NASA. Vemos dos países, a la derecha, la zona verde de la República Dominicana, y a la izquierda, Haití, con el color marrón de una tierra sin árboles. La deforestación alcanza casi la totalidad del territorio haitiano, lo que hace al país débil frente a las catástrofes. No hay árboles para absorber la lluvia o parar el viento. La capa que protege a uno es los árboles. Cuando no hay árboles, las casas chocan directamente con el viento. Jean Bilmón es ecólogo y nos muestra el drama que tenemos delante. Hace años todo esto era una superficie arbolada. Ahora son cultivos o pequeñas viviendas sin protección ante posibles inundaciones. Hace años todo esto que estamos viendo aquí, donde están las casas, eran árboles. Cada año Haití pierde entre 15 y 20 millones de árboles, cuya corteza se utiliza como fuente de energía, sobre todo por los más pobres. Esta deforestación hace que el país sea mucho más vulnerable a las catástrofes. Detrás de la tala de árboles indiscriminada está la industria maderera y sobre todo el carbón vegetal, que usa el 75% de los haitianos para cocinar o como fuente de energía. Ellos tuvieron que cortar el árbol para poder hacer el carbón y así luego se la venden para que la gente cocine, para hacer todo lo necesario con el carbón. A principios del siglo XX, más de la mitad de Haití era superficie arbolada. Hoy se han talado el 99% de los árboles del país. El peor desastre natural del mundo de los últimos 20 años también ocurrió en Haití. Fue en enero de 2010. Un terremoto acabó con la vida de 220.000 personas. Casi seis años después y tras el paso del huracán Matthew...